Policías de Tlaquepaque detienen a dos sujetos con motocicleta robada y resguardan a un menor desaparecido. Los agentes recibieron un reporte a través del grupo de WhatsApp Comandante en Línea sobre una motocicleta sospechosa en un comercio de la colonia Loma Bonita Ejidal. A su llegada en los cruces de la avenida Cruz del Sur y Conchita, interceptaron a dos hombres que intentaron huir y confirmaron que su motocicleta tenía un reporte de robo vigente en el municipio de Guadalajara, por lo que fueron arrestados. Al mismo tiempo y durante la revisión, los oficiales encontraron a un menor de siete años de edad caminando sobre la misma avenida Cruz del Sur y lo resguardaron, descubriendo que el niño ya contaba con una ficha de desaparición. En coordinación con la comisaría de Guadalajara, el menor fue entregado a sus tíos, ya que supuestamente el pequeño vive en una casa hogar y se reportó como extraviado hace unos días. Asimismo, los detenidos fueron llevados ante el Ministerio Público, quien resolverá su situación legal.